Hola a todos, bienvenidos a Actívate en Línea con CAFAM, el mejor espacio de recreación para conectarte y realizar actividades divertidas. Les presento a mi profe seguro. ¡Hey! ¿Cómo están? El científico que nos enseñará experimentos increíbles para realizar desde nuestra casa. Es momento de aprender a hacer una brújula casera, que nos puede servir tanto si estamos en casa como si vamos de excursión al campo. Con este experimento vamos a aprender un poco sobre las leyes del magnetismo. Estas leyes nos van a ayudar si estamos dispuestos a hacer unos intrépidos aventureros. Recuerda que para realizar este experimento debes contar con la supervisión de un adulto responsable. Vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar para nuestro experimento una aguja de costura de metal, un imán. Te sirve desde uno de la nevera hasta uno muy poderoso. Vamos a necesitar foamy o un corcho, necesitamos tijeras, necesitamos pegante, un tazón o un recipiente. Yo tengo una tapa. También vamos a necesitar agua limpia, potable y una hoja de papel y lápiz de color. Paso 1. Brota la aguja contra el imán varias veces. Hazlo siempre en la misma dirección. Cuanto más débil sea el imán, más veces tendrás que hacerlo. Paso 2. Ayúdate de las tijeras para cortar un cuarto de papel foamy hasta conseguir un pequeño disco de un par de centímetros de alto. Coloca el corcho o el foamy sobre una superficie plana y mete la aguja en uno de los dos lados. Es importante que le pidas ayuda a un adulto. Atraviesalo por completo hasta que se vea la misma proporción de la aguja a ambos lados de nuestro foamy o corte. Toma el foamy y realiza un círculo del diámetro de tu base o de tu recipiente. Córtalo y colócale los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Luego de tener nuestro círculo, vamos a pegarlo en el fondo de nuestra base. De esta manera. Y luego vamos a tomar el agua y la vamos a vertir sobre nuestro recipiente. Luego de tener el agua en nuestro recipiente, vamos a poner nuestra aguja previamente inmanada. La vamos a soltar en el agua y ella va a apuntar directamente hacia el norte. Vas a empezar a ver cómo ella se mueve. Cuando frotas el imán contra la aguja, esta se imanta convirtiéndose en un imán temporal. Es decir, que los efectos son limitados y se pasan al cabo de unos minutos. Los imanes actúan entre sí acercándose o repeliendose. Como sabes, están compuestos de dos campos, uno positivo y otro negativo. Si se juntan dos polos del mismo signo, tenderán a rechazarse. Mientras que si se acercan los polos opuestos, se unen. En este experimento de magnetismo, la aguja es capaz de interactuar con el campo magnético de la Tierra. Aunque en la corteza terrestre tiene un campo débil, la aguja lo detecta y se mueve hasta encontrar el eje norte o sur. Cuéntanos qué otro experimento te gustaría que te mostremos. Deja aquí tus comentarios, estamos a tu lado siempre para que te diviertas en familia. Dale like a este video si te gustó el experimento y no te pierdas nuestras cápsulas. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!